¡Hola amigos de Casa León! Bien, esta hemos venido a presentar acá en el campo, las pruebas de disparo y hacer un review de esta maravilla que es realmente espectacular, el AEA HP Standard. ¿Cuál es la novedad de este modelo? Es que ha entrado en la versión caño largo y regulado, la verdad que los otros nos han sorprendido tanto en la calidad del rifle, en lo liviano que son y en la precisión que tienen. Como todos conocemos, tiene la culata que la podemos regular a nuestro largo brazo, algo muy cómodo y práctico. Es plegable, práctico para llevarlo en el vehículo, que no nos ocupe lugar. La acción de disparo es hacia rojo, su seguro está muy cómodo a la mano. Acá el grip, para agarrarlo es muy cómodo, realmente que espectacular. La acción para cargarlo es liviana. Tiene igual que el HP Standard que no es regulado, el regulador de caudal de aire. ¿Cómo sabemos que es regulado? Porque posee un manómetro frontal y otro manómetro que es el que podemos setear de la válvula reguladora, que está en la parte baja del cuerpo del rifle. Para acceder a cargar, tenemos el tapón de todo, el protector de polvo, como en toda la línea. Lo otro bueno que ha tenido para desarrollar mayor velocidad, es caño de 24 pulgadas. Se puede inflar a 250 bar. La capacidad del tanque es de 350 centímetros cúbicos. Es de aluminio, al igual que su cuerpo, su bridge. El rifle pesa 3,4 kilos, sin el elemento puntería. El supresor trabaja realmente espectacular, no se siente nada. Con balín de 25 grain, nos dio 1030 pies en máxima. Y con balín de 33 grain, nos dio 920 pies. Vamos a dejar por acá el rifle. Vamos a ver lo que trae en su caja. Trae acá la protección que es muy buena, como en toda la marca. La caja es compacta, viene desarmado en la caja. Tenemos el cargador de 10 disparos, pico de carga y osging del pico de carga. Algo a tener en cuenta con los cargadores de la marca AEA. Trabajan al revés que cualquier otro cargador. Trabajan contra horario para cargarlo. O contra reloj, como quieran decirlo. Si le damos en sentido horario, rompemos el cargador. Algo a tener en cuenta, ya que todos en la marca, trabajan de la misma manera. El gatillo no ha parecido muy bueno, volviendo al rifle. Se puede mejorar un poco, pero ya viene bastante mejor que las primeras series. Las agrupaciones, la verdad que no han sorprendido. La potencia y velocidad también. ¿Qué más podemos decir del rifle? Es un rifle que ya lo hemos conocido. Tenemos acá el rifle para colocar elemento puntería de 11 milímetros. A la hora de subir la potencia, algo más a tener en cuenta. Vamos a encontrar que un lado está el selector, marcado con una pinta roja. Y el otro lado, otro como selector. Esta es la contratuerca. Si nosotros queremos aumentar nuestra velocidad, desde acá, previamente hay que aflojar de este lado. Colocamos la velocidad que deseamos, la potencia. Y luego volvemos a ajustar la contratuerca. Bueno, vamos a ir a la prueba de disparo. Con estas dos marcas balines. Ha comenzado a correr viento, como siempre acá. Vamos a ver cómo se comporta con viento. Vamos a ver las agrupaciones. Allá tenemos el blanco. Lo tenemos a 35 metros colocado. Y vamos a ver las pruebas de disparo. 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 Acá en la prueba con los dos balines. Del lado izquierdo tenemos el Air Arm. Y del lado derecho, el JSB. Tenemos de 25 grain y de 33,95. Observemos la agrupación. Tenemos 10 tiros acá. 35 metros. Y por este otro lado tenemos 10 tiros. La verdad que el que agrupó más es el de 25 grain. Fíjense, o con el dedo. La agrupación. Este grupo fue más abierto. Observemos la distancia blanca. De donde está, de donde me he estado tirando. Son 35 metros. La verdad que un rifle hermoso, recomendable para cazar. Preciso y potente. Se los recomiendo. Liviano. Configurable. Recordemos una cosa más en la línea AEA. Como el que acabamos de presentar, el HP. Podemos cambiarle lo largo de caño. Podemos ponerle caño de 18 pulgadas. De 14, de acuerdo al largo que queramos para nuestro uso. En este caso probamos el de 24 pulgadas. Y regulado. Con respecto a otras versiones que son no reguladas. Lo esperamos en la próxima. Esperamos que les haya gustado este review. Breve, pero cortito y conciso. Lo esperamos en la próxima en nuestro canal. Denle like y siganlo. ¡Suscríbete al canal!